El robo de vehículos y robo de accesorio de vehículos es un delito que afecta duramente en la comuna. El día de ayer nuestros carabineros detuvieron a un individuo que se encontraba de manera flagrante sustrayendo una batería y un filtro de un automóvil al costado del terminal internacional. El detenido mantiene 10 causas y 8 de ellas son por robo. Actualmente nuestros carabineros en lo que va del año han detenido a 55 personas por receptación de vehículos, 15 detenidos por robo de accesorio y 6 detenidos por robo de vehículos motorizados. Hago un llamado a nuestra ciudadanía a estacionar sus automóviles en lugares bien iluminados, utilizar tragos volantes como este, agravar sus patentes de los espejos y por sobre todo a no comprar especies robadas ya que fomentamos a estos delincuentes.